Y muy bien amigos míos, sean todos super bienvenidos aquí al GTA V y miren con quien estoy compitas Es la monja del mal, Evil Noon ha aparecido y yo me he transformado obviamente en Evil Noon Es uno de los personajes, ya lo saben, de los creadores Cleperians, así se llaman Y pues miren, es igual, es igual a mi muñeca de la monja, es la monja, básicamente Ya sé que se la mostré en un video pasado, que si no han visto la saga esta de GTA V Donde traemos a un montón de personajes, vayan a ver esos videos aquí en una tarjetita, bro, se los voy a dejar ahí Y además, el día de hoy, como les digo, este juego de Evil Noon es de Cleperians Y aquí pueden ver la muñeca que me enviaron ellos Así que pues hoy también vamos a jugar con otros personajes de Cleperians Porque Cleperians tiene tres juegos, que es Mr. Meat, la monja y el Ice Scream Así que chicos, vamos a ir en este video a buscar a todos esos personajes, al Mr. Meat Y también a Rod, el heladero del mal Vamos a unir a estos tres personajes y a ver si podemos Miren, 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 chicos, que estoy viendo ¿No será este el heladero del mal? Que aquí anda en su carro de heladero No, creo que no es, creo que no es, a ver A lo mejor es, pero está sin su máscara, locos A lo mejor es el heladero, pero sin la máscara Espérate, no, no me quería subir, eh Solo quería ver si eres el heladero ¿No eres el heladero? Sí El heladero no me golpearía No, tú no eres el heladero Tú no eres el heladero, adiós, men What? ¿Le matamos de un golpe? ¿Le matamos de un golpe? ¿Pero qué ha pasado? La monja tiene superpoderes malignos diabólicos Es la monja del mal Ya lo pudieron ver, amigos Bueno, me voy a robar este auto que se ve super chido Bueno, aquí hay puros autos de alto nivel, loco Parece que la monja vive en un lugar de mucho dinero ¿Por qué tendrá tanto dinero la monja, brodis? No lo sabemos O sea, se da el lujo de robar autos de lujo, men Claro que sí, bro Pero bueno, lo que tenemos que hacer, chicos Que en un video igual vamos a ir al cementerio Y vamos a invocar a nuevos personajes con la monja Que eso va a ser completamente épico Lo que quiero hacer es reunir entonces a esos tres personajes Primero tenemos que encontrar algún tipo de tienda Porque ya saben que en las tiendas es donde está el heladero del mal El heladero Rod Entonces yo no sé aquí dónde están las tiendas Yo, la verdad, soy un manco O sea, no sé jugar al GTA V Entonces no sé dónde se encuentran las tiendas, brodis Así que bueno, vamos a dar una vuelta para encontrar las tiendas Y encontrar a Rod Y miren, ahí puede que esté el heladero Vamos a persiguirlo, men Vamos a persiguir al heladero, brodi ¿Eres tú el heladero? ¿Cómo le toco la bocina, bro? ¿Serás tú el heladero? No, no, este compa no es el heladero Este compa no es el heladero ¿Pero qué dice? No, 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 no ¿Qué quiere de mí ese compa? No, ya me voy Pero es que hay un montón de heladeros Puede ser cualquiera, eh Este no es el heladero tampoco A ver, heladero A ver, lo chocamos A ver si se enoja el men Enojate, compa Bueno, no, viene el otro por allá Y viene corriendo por toda la calle Hacia donde estoy yo ¡Uy! Lo atropelló el otro heladero Pero todos los heladeros Y lo mataron No, parece que no lo mataron No, no, no Yo me voy de aquí, yo me voy Yo no quiero problemas Yo soy la monja Soy una señora que solo quiere paz Y quiere amor Se supone, ¿no? Pero es la monja malvada, compa Que atrapa a los niños Y los trata muy mal Pero lo que tenemos que hacer entonces Es ir a buscar al heladero, bro A ver, chicos Ahora sí que sí Encontramos a mi compa en el heladero Y me ha visto Y se bajó inmediatamente del carro Así que... Porque obviamente Es nuestro amigo Igual que Mr. Meat Debería ser nuestro amigo Entonces vamos a ir a por él Vamos a ir a buscarlo Incluso Yo diría que nos subamos A uno de estos carros, locos Podremos... Que creo que solamente Se puede subir una persona Bueno, vamos a buscarlo En uno de estos, men Vamos a buscarlo En un bus de estos de la ciudad En un Los Santos Transit Vamos a sacar a este chofer Sube el heladero No te preocupes Heladero Heladero, súbase Ahora sí nos vamos, chicos De una, men Atropellamos al cuerpo Uy, perdone, señor de la ambulancia No fue mi culpa, menes Uy, loco Yo no sé manejar estas cosas No sé por qué agarré este auto, loco Pero bueno Bueno, no es un auto ¿Por qué le digo auto, bro? Es el tremendo bus Que agarró el dedquito Para irse con la monja Porque vamos a buscar A todos los personajes de Cleperians, men Y vamos a llenar este bus Aunque bueno Solamente son tres personajes Y, chicos Están muy lejos Tenemos que ir al pueblo Ahí mismo donde vive Granny Por ahí es donde debe vivir El Mr. Meat Porque es el carnicero, ¿no? Y el carnicero vive por ahí Por un pueblo Entonces tenemos que ir a buscarlo Por allá Déjame que A ver si es que Llego En el 2020 ¿Podré llegar, chicos? Que en nuestro largo viaje Deguito Bumisito Sigue viajando A través de todas las carreteras Ya llegó Cuantas mil carreteras avanzadas Pero bueno Ya estamos cerca del pueblo, ¿eh? Creo que el pueblo está por aquí Pero no sé cómo meterme al pueblo, locos Incluso aquí me marca que está el personaje Pero... ¿Cómo me meto al pueblo, locos? ¡Ay, no! No, ya estoy destrozando el bus Este bus nos va a ayudar mucho Y yo ya lo estoy destrozando, men A ver, voy a meterme por acá Porque creo que igual aquí hay que doblar, locos Bueno, ya había una metida Para poder entrar al pueblo ¿Qué estoy haciendo, bros? ¿Qué está haciendo el Dego? Mira, es por aquí Se supone Vamos a entrar Vamos a entrar Déjame pasar, amigo Permiso, permiso Aquí me acomoda Yo soy... Ya estoy mejorando como chofero ¿O será que la monja maneja muy bien, chicos? Ya me desespero No puedo estar esperando aquí Déjenme pasar, por favor Ya al fin, ya estamos llegando Miren, aquí hay una tienda, eh Ahí hay una tienda Eso no lo sabía Hay una tienda de... ¿What? ¡No! ¡Atropello a un chanchito! ¿Qué pasó, bro? No puede ser... No, ¿y por qué me disparan? ¿Qué pasa aquí? Pero, loco, ¿qué es esto? ¿What? Men Nomás pasamos a atropellar un chanchito Y ahora todos se mataron, brody ¿Pero qué es esto? En este pueblo vive gente muy mala En el pueblo del Mr. Meat Todo es extraño, chicos Ya, espérate Vamos a ir en el bus De verdad, eso no me lo esperaba Pero es que Dejamos toda la ciudad llena de sangre Nomás aparecimos Y todo empezó a descontrolarse O sea, este pueblo es muy diabólico, eh Este es el pueblo típico, entonces Obviamente De Mr. Meat Y hay bastantes tiendas, eh Hay bastantes tiendas Supermercados y todo Espérate, ahí está, ¿no? Ese es Mr. Meat ¿Lo pueden ver? Vamos a bajarnos Ven heladero Vamos a conocer a nuestro hermano A nuestro super hermano Mr. Meat Espérate, a ver si es que no me atropellan, locos Miren, allá igual están peleando ¿Qué? ¿Lo pueden ver? Pero la gente está loca aquí La gente está loca en este pueblo Y aquí está Mr. Meat Él es nuestro compañero De toda la vida, chicos No, atropellaron al heladero Heladero, ven ¿Pero qué está pasando aquí? La gente está loca De verdad, se locura Eso no me lo esperaba yo Pero bueno, es la ciudad de los locos Con el Mr. Meat Miren, chicos Es igual, es igual al Mr. Meat De toda la vida Me gustaría un muñeco, locos De Mr. Meat O sea, nos falta el muñeco del Mr. Meat Y del Ice Scream No lo sé si todavía está Si están, a lo mejor sí, eh A lo mejor ya los venden Vamos a comprarlos apenas estén, bro O voy a revisar si están, chicos Sí, deja tu like Y hacemos un sorteo De uno de estos muñecos suculentos Chicos, si es que los tienen Los creadores de Clepenius Pero bueno Aquí estamos entonces Con el Mr. Meat Con el carnicero del mal Y se supone que esta es la carnicería ¿O qué? ¿Esta será la carnicería De el carnicero? Bueno, vamos a ir Con mis dos compadres A la tienda Yo digo que vayamos a comprar algo A la tienda Se supone que aquí hay varios supermercados O algo así A ver si podemos asaltar una tienda juntos Aunque no tengo arma Espérate, voy a buscar un arma Aquí tengo... Bueno, esta arma Y miren, ahí estamos todos Pero loco Estos son los mejores asaltantes de la vida O sea, la monja El Mr. Meat Y el heladero del mal Chicos, de verdad Estoy emocionado Estoy emocionadísimo No, aquí creo que no podemos entrar Pero había una tienda aquí al lado Vamos a entrar Y vamos a robar Todo en la tienda De este lado de por acá Creo que esta debería estar abierta Y si no, la de al lado Había otra más, chicos No, esta también está cerrada Aquí venden ropa Creo que no puedo entrar a las zonas de ropa Quizás porque no he completado el juego O porque no se puede La verdad no sé Yo soy bien menso aquí en GTA Pero miren Aquí hay una tienda Se supone, loco Vamos Mr. Meat Es que está bien panzón Mr. Meat Yo digo que se está cansando un poco Se está cansando Igual con el traje se cansa más El rock también Pero bueno, a ver Esto podrá estar abierto, chicos Estará abierto ¡Oh! ¡Está abierto! Dame todo mi dinero Bueno, no es mío Pero ahora va a ser mío, locos Dame todo el dinero, eh Vámonos Estamos asaltando aquí A un compa Con el Mr. Meat Y el rock, locos Increíble Dame todo el dinero, eh Dame absolutamente todo el dinero Perfecto Lo está echando a la bolsa Eso, ahí está Yo soy la monja y nadie me va a detener Roba todo La monja roba absolutamente todo Ahí está Y me dio el dinero Increíble, chicos ¿Lo dejamos vivo o no? ¿Qué dicen? Heladero ¿Lo matamos o no lo matamos? ¿Qué opinan, chicos? Bueno, le voy a dar un golpe nada más Vamos a darle un golpecito Un golpe, men No, ¿qué ha pasado? ¡No corras, loco! ¿Pero para dónde te vas? ¡No, men! No, bueno Creo que no alcanzó a llamar a la policía Así que, bueno No pasa nada No llamó a la policía ¿Todo está bien? Eh, Mr. Meat No te quedes ahí ¿Tienes hambre o qué, Mr. Meat? Bueno, ni idea Estos personajes se ven hermosos, men Soy lo mejor que me ha pasado en la vida El heladero Mr. Meat y la monja, chicos Me voy a transformar yo, chicos Aquí, como pueden ver Ya soy el Mr. Meat Y para que lo analicemos O sea, miren la carita que tiene O sea, yo digo que es igual al Mr. Meat Eh, de toda la vida Que hemos jugado, ¿no? O sea, a mí me gustaría Que saquen más capítulos de Mr. Meat También, eso sería genial Y chicos Es completamente épico Bueno, ahora tenemos a dos Mr. Meat Ya lo saben que podemos traer A dobles personajes O sea, poner a dos Mr. Meat Poner a dos monjas Poner también a dos heladeros O sea, lo que ustedes quieran Podemos irlo poniendo Aquí en el GTA También podemos hacer como Un personaje nuevo Les gustaría hacer un personaje nuevo Uno que podamos crear nosotros Que ustedes me digan Que podamos ponernos a nosotros mismos, ¿no? Una cosa rara Podríamos hacer una mezcla Entre todos estos personajes ¿Qué es esto? ¿Podemos tomar la gasolina? ¿Y ahora qué hago con la gasolina? Ah, ¿qué dices? ¿Puedo quemar un lugar? ¿Puedo quemar un lugar con la gasolina? Esto no lo sabía, locos A ver, vamos a quemar el auto Vamos a quemar este auto No sé de quién será Pero le vamos a echar gasolina, men Y lo vamos a quemar, bros ¿Cómo hago para que se queme esto? ¿Se lo prendemos con algo o qué? A ver, ¿será que con la pistolita Le disparamos y esto se quema o qué? Ah, sí, mira Se está prendiendo, bro Si se prende, sí funciona Oh my gosh, amigos Sí funciona Espérate, mira Tenemos el bidón de gasolina ¿Quememos al Mitter Meat? A ver, espérate Vamos a quemar al Mitter Meat ¡Ay, no! ¿What? ¿What? ¿Yo los quería quemar? ¿Vieron? Pero tremenda explosión Y salieron volando los personajes Y se murieron Y se murieron así como así Pero ¿qué ha pasado? Eso no lo sabía, loco Vamos a hacerlo en futuros videos Así ponerle gasolina a la granny O a cualquier personaje Y lo hacemos explotar Pero ¿cómo fue esa explosión? Bueno, fue por la gasolina que había Porque ahí es una gasolinera Y por eso explotó todo Pero si no, nada más se hubiese quemado, chicos Pero bueno Para la próxima Lo vamos a hacer, chicos Tienen que dejar muchos likes Para que no se muera este Mr. Meat Que está hermosísimo, locos Y así traemos a muchos más personajes Así que tienen que dejar Suben el corazón a su like Lo que ustedes quieran Comparten este video Y además síganme en todas mis redes sociales Que están aquí en la descripción, chicos Y nos vemos, cracks En el próximo video ¡Suscríbete al canal!